Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Trejo, soy maestro de ciencias 3 química en la secundaria general número 9 en Torreón Coahuila y en este caso vamos a tomar el tema de bloque 4 titulado la formación de nuevos materiales y es sobre la importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana y en la industria. Los aprendices esperados que veremos en esta clase es la identificación de ácidos y bases en materiales de uso cotidiano y que expliquen las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo al modelo de arreglos. ¿Qué es un ácido y una base? Normalmente nosotros cuando nos dicen un ácido lo relacionamos con algo que nos produce daño si nos cae, ¿verdad? Mientras que una base por lo general no tenemos ese conocimiento. ¿Qué es eso? Bueno, desde el punto de vista de química la base es lo opuesto a un ácido. Los ácidos sí nos causan daño y ustedes dirán las bases, ¿no? Las bases también nos causan daño siempre y cuando estén en un rango que nosotros vamos a denominar pH. pH representa potencial de hidrógeno. Este potencial de hidrógeno lo podemos identificar en tiras reactivas o con algún potenciómetro, lo cual nos dirá en una escala del 1 al 14 que pH tiene. Teniendo como en cuenta el 7 como neutro y del 1 al 6 o menor a 7 se considera ácido y de mayor a 7 al 14 se considera una base. Ahora ustedes me podrán decir, ¿es que un ácido es un ácido? No, un ácido podemos tener que ser débil, es decir, que no nos cause tanto daño o algunos que son ácidos fuertes que si están en contacto conmigo me van a causar alguna quemadura. Un ejemplo es el ácido sulfúrico. Si un ácido sulfúrico me llega a caer en mi piel voy a tener quemaduras graves. Y las bases tienen sus funciones, pero me van a decir, las bases no queman, las bases también queman. Un ejemplo muy común es las bases que utilizamos para limpiar las estufas. En este caso son el hidróxido de potasio o de sodio. El hidróxido de sodio es la sosa cáustica, se utiliza para limpiar la grasa. Si se han dado cuenta, muchas veces sus mamás cuando limpian las estufas se ponen guantes de plástico para ponerles alguna pasta. Es porque estas pastas son bases muy fuertes que nos pueden llegar a ser quemaduras en nuestra piel. Teniendo esto en cuenta vamos a ver algunas características de los ácidos. Y vamos a darnos cuenta que los ácidos los podemos encontrar en todos los ambientes de nuestra vida. Que pueden ser desde los alimentos que comemos, los materiales que utilizamos en casa, las cosas que consumimos, etc. Muy bien, entonces vamos a empezar con algunas características de ácidos y bases. Tienen algunas características similares, pero vamos a ver que son diferentes en varias otras. Por ejemplo, un ácido tiene sabor agrio, mientras que una base tiene un sabor amargo. Los ácidos son corrosivos para la piel, mientras que las bases son suaves al tacto, pero corrosivos con la piel. Esto algunas veces se confunde con una sensación jabonosa en la piel. Los ácidos enrojecen ciertos colorantes vegetales, mientras que las bases les dan un color azul. Esto lo observamos principalmente en un indicador de pH, el cual llamamos tornasol. Sin embargo, existen muchos otros. En ácido está que disuelven sustancias y atacan a los metales desprendiendo iones hidrógeno. Además de que pierden sus propiedades al reaccionar con una base. Las bases se precipitan en sustancias disueltas por ácidos y disuelven grasas. Pero pierden sus propiedades al reaccionar con ácidos. Si nos damos cuenta en esta parte, si los ácidos entran en contacto con las bases, pierden sus propiedades. Y viceversa, si las bases entran en contacto con los ácidos, pierden sus propiedades. A este efecto se le llama neutralización. Ahora, la importancia de los ácidos y las bases en la vida diaria. Una de las reacciones químicas en las que participan los ácidos y las bases ocurren dentro de distintos procesos industriales que suelen ser la materia prima de otras sustancias necesarias para el hombre. Muchas veces las sustancias que nosotros utilizamos en la casa, en la cocina, en las construcciones, vienen de procesos donde se utiliza o se tiene que tomar en cuenta el pH. Si no lo tenemos en cuenta, muchas de las cosas que hoy en día tenemos, no las tendríamos. Un ejemplo muy claro, las tortillas. Si ustedes saben, las tortillas pasan por un proceso que se llama manixtamalización, en el cual se le agrega cal. ¿Para qué se le agrega cal? Precisamente para quitar la acidez, para liberar los niveles de pH y pueda ser consumida por el ser humano. Ahora, en la naturaleza encontramos muchas de estas sustancias. Estas forman parte de las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo sin darnos cuenta. Por ejemplo, el ácido carbónico es fundamental en mantener constante el pH de la sangre. El ácido láctico y el ácido butánico presentes en la leche y en la mantequilla se forman por la acción bacteriana sobre los hidratos de carbono o carbohidratos. Otro de los usos para el ácido carbónico que tenemos aquí se utiliza para las bebidas carbonatadas o gaseosas, como son los refrescos. El ácido láctico lo podemos observar o sentir cuando nosotros hacemos ejercicio, al día siguiente nos duelen los músculos. ¿Por qué nos duelen los músculos? Porque cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, mis células están consumiendo oxígeno. Llega un punto en el que se les acaba y pasan la respiración a anaerobia y producen el ácido láctico. Ese ácido láctico se mete dentro de los músculos y duele, es por eso que al día siguiente nos duelen los músculos. Aquí tenemos algunas fórmulas químicas en donde se encuentran y qué usos se utilizan. Por ejemplo, el primero tenemos el ácido sulfúrico, lo podemos encontrar en las lluvias ácidas, pero también nos puede servir como fertilizante para algunas pinturas, detergentes, baterías de los automóviles. Si ustedes se dan cuenta, cuando se les acaba la batería o el líquido de las baterías de los carros, ustedes pueden ir al supermercado y les venden una bolsita que es líquido para las baterías, pero no es recomendable que a ustedes les caiga ese líquido porque es ácido sulfúrico. También tenemos ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido carbónico, ácido fosfórico. Si nos damos cuenta en todas sus fórmulas, ¿con qué empiezan? Con hidrógeno. Cuando ustedes vean hidrógeno al principio, de una fórmula química lo más probable es porque sea un ácido. Ahora, las bases podemos tener hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, en donde vamos a tener que también se utilizan para diferentes cosas. Por ejemplo, el hidróxido de potasio para los jabones líquidos. El hidróxido de sodio es desatascador o limpiador de hornos. Ese que normalmente lo conocemos como el botecito amarillo para limpiar las estufas, ese es hidróxido de sodio, conocido también como sosa cáustica. Y ahora, fíjense en sus fórmulas y vamos a ver que todos terminan con OH. Este OH representa al ion oxidrilo, que ya habíamos mencionado antes. Y precisamente si ustedes en una fórmula química ven que termina en OH, lo más probable es que estemos refiriéndonos a una base. Ahora, aquí tenemos ácido fórmico, acético, oxálico, cítrico y tartárico. Si vamos a las fórmulas químicas desarrolladas, ¿de qué están hechos? Hidrógenos, carbonos, oxígenos. Todo esto. Pero si se dan cuenta, estos al ser ácidos terminan en COOH. C-W-O-H. Aquí está, en todas sus fórmulas. Y las podemos encontrar en, por ejemplo, desde las hormigas, que ya saben que cuando nos pica alguna hormiga, a veces nos da comezón o se nos hace alguna reacción. O algunas personas que son alérgicas a las hormigas, es precisamente por el ácido fórmico. Son alérgicos al ácido fórmico. El ácido acético lo encontramos en el vinagre. El oxálico en algunas plantas. El cítrico en algunos cítricos como limones, toronjas, naranjas. Y el tartárico en las uvas. Estos son ejemplos de ácidos orgánicos, que es decir, que se encuentran en sustancias procedentes a nivel de carbono. Ácidos y bases como agente de limpieza. Muchos metales se oxidan en presencia del aire con formación de una capa de óxido. Esta capa se puede limpiar empleando un ácido. Una de las capas de óxido más difíciles de limpiar corresponde a la del óxido férrico. Para este caso se emplea ácido clorhídrico. No sé si ustedes han observado que muchas veces cuando las herramientas de su papá, de alguno de sus conocidos, se empieza a oxidar. ¿Qué forma podemos utilizar para quitarle ese óxido? Una de las formas que se utiliza en casa es sumergirlas en vinagre. Dejarla reposar aproximadamente una hora, se saca y se lija. Y van a ver que es muchísimo más fácil quitar el óxido. Esto se hace utilizando un ácido. Las bases también se pueden emplear como agentes de limpieza, como el hidróxido de sodio, en el caso para disolver manchas de grasa. Como ya lo había mencionado, el hidróxido de sodio también se utiliza para limpiar las estufas. Las bases son mejores para quitar las grasas que los ácidos. También lo podemos encontrar como aditivos para alimentos. Algunos ácidos se emplean como conservantes de alimentos, ya que la acción bacteriana sobre los mismos no se produce a un pH bajo. ¿Qué quiere decir? Que el pH bajo de un alimento hace que sea más resistente a la presencia de bacterias. Es por eso que lo que nosotros conocemos como la conservación en salmoera, hace que los alimentos duren más. ¿Por qué? Porque ese pH que nosotros estamos manejando con la salmoera o alimentos sumergidos, hace que las bacterias no se puedan reproducir. Muy bien. El estómago y su acidez. El jugo gástrico es un fluido que segrega en las glándulas de la membrana mucosa que envuelve al estómago. Entre las sustancias que lo forman se encuentran principalmente el ácido clorhídrico y el pH del jugo gástrico se encuentra alrededor de 1.5. Si nos damos cuenta, está muy cercano al cero. Es decir, es un ambiente muy ácido en nuestro estómago y precisamente nos ayuda a hacer la digestión. Si nosotros no tenemos ese pH en nuestro estómago, nos va a causar problemas digestivos. Igual, si nosotros tenemos un pH más abajo de lo que debería estar, nos va a producir otras enfermedades como puede ser alguna indigestión. Los iones hidróneo se producen a partir del ácido carbónico que se forma como resultado de la reacción del dióxido de carbono con el agua. Estas reacciones ocurren en el plasma sanguíneo que irriga las células de la mucosa estomacal. Esto sirve para nivelar los niveles de pH en sangre. Nuestra sangre tiene un pH específico y si no lo mantenemos, nos causa daño a nosotros. La final del medio ácido en el estómago es la digestión de los alimentos, pero una cantidad excesiva de iones hidróneo puede causar molestias y daños. Para disminuir temporalmente estos, son utilizados los antiácidos como carbonato de calcio y bicarbonato de sodio, entre otros. Si nos damos cuenta, y si se acuerdan de lo que vimos, las bases neutralizan a los ácidos. Es decir, si yo tengo algo ácido, le voy a agregar una base para neutralizarlo y no me cause un problema. En muchos problemas de digestión se deben a un exceso de ácido clorhídrico en el estómago. En la farmacia podemos encontrar diferentes preparados que se encargan de neutralizar este proceso de ácido. Se emplean bases débiles como carbonato de sodio, carbonato de magnesio, carbonato de calcio, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, los cuales me van a ayudar a que el ácido que yo tengo en mi estómago se neutralice. Pero claro, estamos hablando de una base débil. ¿Qué quiere decir? Que no va a neutralizar completamente el ácido, simplemente lo va a regresar a sus niveles óptimos. Y ahora, ¿qué ácidos podemos encontrar en nuestras casas? El ácido cítrico, que podemos ver en nuestras frutas. El ácido ascórbico en otras frutas. Ácido fórmico en algunas plantas o en las hormigas, como les había mencionado. Ácido acético lo vamos a encontrar en el vinagre. Ácido acetil salicílico, este se encuentra en medicinas que normalmente nosotros les llamamos aspirina. El ácido hialurónico se utiliza para algunas pomadas o cremas. El ácido carbónico para las bebidas como refrescos. Ácido clorhídrico, como el que encontramos en nuestro estómago. Y ahora, si nos pasamos a las bases, vamos a poder encontrar que algunas son para limpieza, como el amoníaco, que sirve para limpiar los vidrios. Para hacer los colorantes o las pinturas para el cabello, como es el amoníaco, NH3. Para algunas pilas alcalinas, como es el hidróxido de potasio. En la cafeína, en el café. El bicarbonato de sodio, que normalmente todos conocemos. Y en los jabones. Y bueno, esta es la importancia de los ácidos y bases en nuestra vida diaria. Espero que hayan entendido todo lo que hemos tratado de explicar aquí. Y a continuación vamos a pasar a una práctica virtual de cómo identificar los ácidos y las bases con indicadores. Muy bien, para llevar a cabo la siguiente simulación en nuestro laboratorio virtual, vamos a tener que entrar a esta página que se muestra en la pantalla. Esta página está en inglés, pero como les voy a ir explicando, van a ver que no es difícil de hacer. En realidad es muy sencilla. Así que vamos a ver cómo se ve esa página. Esta es la página en la que estamos. La página de All Apps de Amrita. Vamos a ir hacia abajo. Y en la parte de simulador vamos a encontrar aquí diferentes muestras que vamos a poder ver qué tipo de pH tiene. Ya sea utilizando un indicador universal o una tira reactiva tornasol. Entonces vamos a iniciar. Yo no voy a hacer todas las muestras. Esto es nada más para que ustedes lo puedan ver y posteriormente ustedes lo hagan y puedan observar los resultados para cada uno. Esta es nada más una muestra. Aquí tenemos vegetales y frutas en jugos. Algunos elementos en casa como la sal, la azúcar, la leche, etc. Ácidos y bases en el laboratorio. Que tenemos ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, entre otros. Y por último tenemos sales y agua. Yo les voy a mostrar dos ejemplos de aquí de vegetales y frutas. Uno de algo de la casa y el agua nada más. Entonces veamos los vegetales. Vamos a empezar con el jugo de limón. Lo vamos a tener que arrastrar a nuestra simulación. Perdón, nada más es clic. Ya que está aquí, lo que vamos a tener que hacer son dos opciones. La primera es agarrar nuestra pipeta, llevarla a la muestra y luego colocarla en el papel. Ya que está aquí, se va a poner de un color. Este color lo vamos a tener que comparar con nuestra tira de aquí arriba. Dependiendo del color que tenga aquí, es el pH que tiene la solución. Si lo quieren ver de una forma más clara, vamos a agarrar el indicador universal. Y lo vamos a colocar dentro de nuestra mezcla. Para que tome el color completo. Si vemos, es un color naranja que nos representa un pH de 2. Es decir, ácido. Ahora, ya que hemos visto el resultado de nuestra prueba, vamos a tener que dar clic en Reset. Vamos a dar clic en Reset y se va a volver a cargar la página. Toma un tiempo, así que no se desesperen. Se va a volver a cargar la simulación. Y ahora vamos a poder elegir otro material para poder observar. Muy bien, ya vimos el jugo de limón. Ahora vamos con el jugo de tomate. Tenemos nuestro jugo de tomate. Tomamos una muestra. Y lo vamos a colocar en nuestra tira reactiva para ver qué color tiene. Posteriormente, agregamos nuestro indicador universal. Y lo llevamos a nuestra muestra. Vamos a observar que tiene un color ligeramente naranja. Podemos incluso tomar los colores y compararlos. Para que no estén batallando tanto. En este caso, este es el color. Es decir, tiene un pH de 4. Lo cual nos indica que es un ácido. Pero no es un ácido fuerte. Es un ácido débil. Muy bien. Ponemos reset para ir a algunas de las cosas que podemos encontrar. Algunas otras muestras. Recuerden que a veces se tarda un poco dependiendo de la velocidad del internet y si están utilizando otra cosa. Vamos a las cosas que podemos encontrar en nuestra casa. Tenemos sal común, leche, vinagre, buttermilk, mantequilla, blanqueador, etc. Vamos con la leche de magnesia. Esta se utiliza principalmente cuando tenemos acidez estomacal. Por lo tanto, debería representar qué? Una base. Vamos a ver si es así. Tomamos la muestra. La colocamos en nuestra tira. Colocamos nuestro indicador universal. Y vamos a ver que tiene un color morado. Claro, un morado ligero. Vamos a ver si corresponde al número 10. Así es. Entonces, en este caso, la leche de magnesia tiene un pH de 10, que es básico. En este caso, estamos hablando de una base débil. Cuando más se acerque al 14, será una base fuerte. Muy bien. Que no se les olvide dar clic en reset, porque si no, no pueden agregar otra muestra. Una vez que ya tenemos nuestra, que se está volviendo a cargar, vamos a ir a la última parte, que es acerca de el agua y otras sales. Muy bien. Sales y agua. Vamos a agarrar, en este caso... ¿Qué les parecería? Carbonato de sodio. Muy bien. Vamos a tomar nuestra muestra. Tomamos nuestra muestra. La agregamos en nuestro papel. Agregamos indicador universal. Y observamos que tiene un color azul bajo. En ese color, vamos a decir que es un pH de 9. También considerado como una base débil. Entonces, esto ha sido todo. Espero que hayan... Entendido la presentación de ácidos y bases. Si tienen alguna duda, no... No tengan miedo de preguntarles a sus maestros. Y espero... Volverlos a ver. Que tengan un buen día.